Música Con Finca, pues, afortunadamente nosotros cuando compramos un primer telar, recientemente llegó una amiga acá a nuestra casa, y nos dijo, mira, hay una empresa que se llama Finca, él te asesora y te presa hasta dinero, conforme vayas trabajando te van subiendo el porcentaje de dinero, y entonces fue cuando nosotros entramos con Finca, ya llevamos como cuatro años, pero es una empresa que, pues, sí, si la sabemos aprovechar, pues, sí te da muy buenos ingresos, porque agarras un dinero en junto, y tú si lo sabes invertir, pues, puedes mantener tu negocio. Cuando Finca nos prestó eso, nosotros compramos otro telar, que fue cuando nos hicimos de tres telares. Como Finca no hay otra empresa, igual, porque nos recompensa mucho y nos ayuda mucho y confía en nosotros. Más que nada la confianza, porque hay veces, hay veces, vamos a suponer, dicen, mira cómo vive, no va a tener para pagar, pero no, gracias a ellos que confiaron en nosotros, dijeron, no, pues, le vamos a prestar a esa persona, tal vez si crezco lo va a pagar, y gracias a Dios, pues, mira, hemos crecido. Hemos crecido. Hemos crecido. Gracias por ver el video